El Espíritu Santo En este momento, Jesús ya estaba en el lado de Cana Tlenguey de Jalilea, Tlenoíski y Tocas Tiberias. A mí que me gustó, ya se llama Jesús, porque en Italia, en el país, se ha ido a la gente a la gente, en el país, en el país, y en el país. Jesús, en el país, se ha ido a la gente, y se ha ido a la gente. Hasta mañana, Jesús ha ido a la gente, y siempre se ha ido a la gente, y siempre se ha ido a la gente. Jesús, en el país, le voy a vivir a los neyos y hamilados, y a los neyos. ¿Qué es eso, Jesús? Yo le voy a vivir a vivir a los neyos. Yo le voy a vivir a la gente, porque Jesús mató a los neyos. Yo le voy a vivir a los neyos. en la polegia como mes le amo casi les ni un parate que más marcas que a chichi y cuaco andrés y que de simón pedro que no es que ocorre como más de jesús o quisto ni kaká que se te el pocín que pisto mac willy pan de cebada y vahome mi chime pero amo casi les para noche y cuaco jesús o quisto que mil vica noche mamos la liga y te llegó un lugar o cat casaca yo iba o mota liga que misma que mil taca y cuaco jesús o continan que mac willy pan y vaca sus camas que navac dios satepa o kimak como mac tisque y va jefa o pez quien se scelelea noche tleno pa oyeche toca nueis kiko kichi y camichime y vanoche tico leo tracuaje hasta que no es vique iba y cuacnos dicho es vique jesús o kimil fimo mac tisque si cololocan pedazos le nos sobraron a amit la maestra cabe no mames tisque o cololocan pedazos le nos sobraron de yehomaco y pan de cebada y va o kintemi tisque maxtas libanome chiquime y va y cuacin gente te o kitake un güey te zapcan escayo ten jesús o kichi o kistoske pero jesús o kimamaca cuenta nikyefa a fuerza o kinikia kibikaske para mayeto ueitanabate por eso jesús o kse vuelta o ya y pantepet para un payetos y celta y y y y y y y y